A medida que el coronavirus se ha propagado en el país, el impacto negativo en los productores nacionales también ha aumentado. Por ejemplo, la cuarentena tiene contra las cuerdas a los pequeños productores de leche. El 30% de ellos presenta problemas para poner sus productos en el mercado ante la baja demanda, pues con la crisis se han reducido los compradores. Por ejemplo, en Huancayo, los 280 ganaderos de la comunidad de Nueva Libertad de Punto en Santo Domingo de Acobamba no pudieron colocar sus productos durante los meses de abril y mayo, porque según ellos no están ingresando los porongueros, que son quienes trasladan la leche. Ellos producen un aproximado de 2.200 litros de leche al día que venden a un sol 20 litro. Al problema del transporte le suman el del queso almacenado que tampoco han podido vender. Con tanta producción amontonada se ven obligados a bajar sus precios. Otro problema para los pequeños productores de lácteos se debe a que no hay turismo. Hace una semana un especialista de lácteos de Puno reconoció que vendían un molde de queso a 10 soles para los grandes mercados y hasta 20 soles a negocios relacionados al turismo. Esto último no está operando. Según han advertido los gremios agrarios, el 30% de agricultores y ganaderos en el Perú están seriamente afectados por las pérdidas de sus cosechas y la campaña de siembra de alimentos está en serio riesgo. Uno de los principales problemas de pequeños productores está con los intermediarios, que tienen la sartén por el mango al poseer medios de transporte y relacionarse directamente con mayoristas en centros de abastos. Por ejemplo, los productores venden a 3 soles el frijol canario y en los mercados populares del Incio Jesús María están a 12 o 13 soles el kilo. La crisis ha ocasionado que sean pocos los intermediarios activos, por lo que estaría habiendo un aprovechamiento con los precios, que en parte ocurre también porque ha bajado la cantidad de compradores. Igual que con los frijoles sucede con la papa. Están pagándoles a los productores 30 céntimos por kilo aproximadamente, mientras que ellos lo venden hasta por 2.50. O con la palta, que en la chacra la ofrecen a 2 soles y en los grandes mercados a 12 soles. Quizá los grandes productores no han sentido el impacto porque han seguido vendiendo, pero los pequeños que no tienen una propia línea de transporte para llevar sus productos a la capital han sentido el golpe por el COVID. Quizá los grandes�itos no han lugar en las que salieron